Buenos días. Estoy compartiendo mi pantalla. Registren su asistencia, por favor, muchachos. Chicas, chicos. Cálculos básicos. No, química orgánica. Ya estaba pensando en la clase de cálculos. ¿Qué tal cómo va la lectura del paper? Todavía no tengo ni uno solo enviado. La lectura de la patente. Abre producción de terpenos. Muy bien. Y hoy día vamos a hacer proyectos de laboratorio. Proyecto de laboratorio. Obtención de aceites esenciales. Les cuento que el día de ayer estaba conversando con Ulrich para buscar un camino, una salida para lo que es el laboratorio. Me cuenta que en el canal de la química orgánica están subidas hasta la quinta práctica. ¿De acuerdo? Pues, entonces, y también se dejó en libertad de cada uno de nosotros, bueno, me dejó en libertad, ¿sí? Ver cómo hacíamos las siguientes prácticas. Es decir, buscar una práctica en la cual, pues, podamos realizar cosas como la que hicimos con ustedes, con los colorantes. Que les fue, les fue bastante bien, de lo que recuerdo la experiencia de verles a ustedes ahí, ingeniándose en la casa, ¿verdad? Cómo hacer las cosas, pues, a mí me gustó mucho y creo que es algo muy interesante. Bien. Entonces, el día de hoy les tengo un proyecto. Les traigo una idea de un proyecto a ver si, pues, lo logramos hacer. Veamos qué tal nos va. La idea es construir de manera casera, en la casa, un destilador de aceites esenciales. Para que usted pueda obtener por algo llamado hidrodestilación por orastre con vapor, aceites esenciales. ¿Sí? Entonces, es algo que les va a tomar por lo menos unas dos, tres semanas, pensaría yo. ¿Sí? Veamos si es que se logra encontrar las cosas en casa. ¿De acuerdo? Ver cómo se lo logra hacer. En eso sí estamos, estamos, he estado pensando, he estado pensando en estos días. Digo, se los voy a proponer el día miércoles. Entonces, que tenemos clase con los chicos de la orgánica, pues, lanzar el proyecto de lo que es crear en casa un destilador pequeñito, sencillo, para obtener aceite esencial. ¿Sí? Entonces, buscando, buscando en el YouTube, como ustedes ven, pues, me encontré este video. Este video que se los voy a compartir en el, en la, en la página del curso. Ya les puse ayer unos, 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 unos cuantos videos de, de terpenos. Si es que lo has visto, ¿no es cierto? Pues, aquí en la unidad tercera, ¿no es cierto? Aquí, videos sobre terpenos, ¿de acuerdo? Más dos links de lo que son las búsquedas de, las búsquedas de, de las patentes, por si acaso estén interesados, ¿de acuerdo? Y voy a agregar, ya les puse dos antes, pero seguí buscando, seguí buscando y me encontré con este video. ¿De acuerdo? En donde este caballero del video explica, aquí les pido el código, explica cómo hacer en casa un destilador de aceite de esenciales. En el fondo, lo que necesitamos, chicos, es una olla de presión vieja, una olla de presión que ya no sirva, que la puedas, que la puedas tener en casa. ¿No es cierto? Veamos, es que se logra. No voy a ver el video completo con ustedes, sino esto ya se los dejo, ¿sí? La parte más interesante, y es donde hace énfasis este caballero, es en el refrigerante. Como ustedes ven, se encuentra una tubería de cobre, que no debe ser muy larga, porque esta tubería de cobre tiene que estar, voy a hacer más grande para poderles explicar. Esta tubería de cobre tiene que estar, pues, de hecho, uno como serpentín, ¿sí? Y acoplada dentro de un talo de plástico, ¿sí? Fíjate, ahí está, te explica el hombre cómo va doblando el cobre con un tubo, ¿no es cierto? Hasta tener el serpentín, ¿sí? Si tú ves el diámetro de la tubería que está utilizando el buen amigo aquí, es una tubería de un cuarto de pulgada. Es muy común, estos tubos de cobre son muy, muy comunes. Entonces, se los puede conseguir, vienen hechos rollo, y a veces, pues, son incluso hasta desechos estas tuberías de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea, de llegar a tener más o menos algo parecido a esto. Fíjate que no tienen nada especial. Lo interesante es cómo se coloca este equipo dentro de este talo de plástico. Es un envase de plástico como tal, ¿sí? Todo ahí te va explicando paso a paso cómo se van haciendo los huequitos, bla, bla, cómo se acopla esto dentro, ¿no es cierto? La idea es que este sea el refrigerante, es decir, que reciba el vapor junto con el aceite esencial de la olla, pasa por aquí, esto va a estar lleno de agua, ¿no es cierto? Y, pues, aquí te va mostrando los pasos que se necesitan cada uno. Entonces, más o menos, el equipo, pues, quedaría parecido a esto, ¿no? Un recipiente en el cual iría este serpentín, es el nombre exacto, este serpentín de cobre. Veamos si se puede, si logran ustedes conseguir este tubo que se lo va doblando, se lo va doblando, es muy maleable, ¿no es cierto? Y se lo acopla dentro del tarrito, ¿no? Entonces, pues, entra agua, sale agua, esto está alrededor lleno completamente de agua, ¿sí? Mira, ahí va siendo el ejemplo del caballero. Por la parte inferior va a salir, pues, ya el, va a salir el, ya la mezcla del agua con el aceite esencial, donde ya se recoge. Y esto va a una botellita, la recomendación sería una botellita lo más delgadita posible, no muy ancha, sino lo más delgadita posible, para lograr la separación del aceite y del agua, ¿sí? Luego, lo que él tiene aquí es una olla de presión antigua, ¿de acuerdo? En donde se colocan las hojas de eucalipto. La recomendación es hacer como eucalipto, no solo por el video, sino también por la cantidad de aceite esencial que rinde el eucalipto. Más o menos estamos hablando que el eucalipto te puede rendir entre 8 a 16 centímetros cúbicos de aceite por cada kilogramo de hoja que tú pongas, ¿sí? Y es bastante bueno este aceite, el 1-8-cineol. Es un aceite que ebuye a 180 grados centígrados, 172 grados centígrados a presión atmosférica, ¿sí? Aquí en Quito más o menos esto hierve a 160 más o menos, ¿sí? Entonces, no es tan volátil, no es tan volátil como se pensaría, ¿no es cierto? Es una sustancia de alta, de alta temperatura de eucalipto, por tanto, no es tan volátil. Entonces, no tengas miedo, fíjate, como se ve, ya lo van a ver ustedes en el video, que él incluso pone las hojas rotas, ¿sí? Que no hay problema en que se pierda la cantidad de aceite, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es muy sencillo, porque en este ejemplo del video, él tiene puesto esta como mallita aquí, lo cual no hace falta. De verdad no hace falta tener esta como mallita acá adentro, ¿sí? Tranquilamente tú puedes poner agua y dentro las hojas, ¿no? Y dentro las hojas, eso no hay ningún problema, ¿no? Eso se llama hidrodestilación. Fíjate que las conexiones con manguera de plástico, tampoco nada del otro mundo. Y lo que hace él es, pues, en la válvula de la olla de presión, pues, liberarle la válvula. O sea, como punzón, como alambre, pues, se le libera esta, la válvula de la tapa de la olla de presión. Bueno, lo ideal es que, ojalá se logre, ¿no es cierto? Pues, encontrar una olla de presión viejita que ya no se utilice, que ya no sirva, o que ya la válvula esté estropeada, ¿no es cierto? Ya no se use como olla de presión, sino que se la use como una olla normal, como una tapa. ¿De acuerdo? Y, pues, eso es básicamente todo el tema, ¿no? Porque ya se va de la olla, fíjate, está conectado esto a nuestro enfriador. Lo más importante y lo más, digamos, que podría llevar un poco de tiempo es hacer este famoso serpentín, o sea, hasta conseguir el cobre. ¿Dónde te conseguirás el cobre? Entonces, busquemos por ahí, ¿no es cierto? Acoplarle dentro del territo para que no tenga fugas. Eso es lo más, lo más, como es esto, interesante, ¿no? Y aquí, pues, ya tienes el, tienes ya la salida del aceite. ¿Ya? Sí, si ves con burbujas que están acá, significa que está cumpliendo con su, con su función de serpentín. Y, pues, esto de aquí no se muestra en el video, pero esta mezcla de agua con aceite que sale enfriada, pues, la idea es que vaya a un, a un recipiente lo más, lo más alargadito posible, ¿sí? O sea, mientras más alto, no quiero escuchar esto de aquí, no. Lo más alto posible sea el recipiente, pues, va a ir, va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esa es la idea, la idea, chicos. Voy a proponerles, ¿no es cierto?, el día de hoy esta, 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 esta experiencia, ¿sí?, de fabricar en casa un extractor de aceites esenciales, ¿sí? Creo que está por demás, eh, a ver si tenemos una buena imagen, eh, a ver, una buena imagen, sí, más o menos sería esto, ¿no? Sí, más o menos sería esta parte de aquí. Sí, el rato de que sale esto, eh, no te, no te preocupes si no encuentras un, un equipo como este, ¿no? Como tal, sino simplemente se busca un, un recipiente que sea, eh, más largo que ancho, porque así se va a poder diferenciar con mayor, con mayor facilidad, la, la, la obtención de la esencia, ¿no? Y como te decía, la idea es partir de, eh, esto, fíjate aquí, se lo ve, está, veamos, es que esta imagen la podemos hacer más grande, ¿sí?, esta imagen de aquí, ya, sí, la idea es justamente esto, ¿no?, de que este recipiente, ah, caramba, ¿sí?, ¿dónde estabas? Este recipiente de aquí, ¿verdad?, que ustedes ven aquí, este de aquí, sea, mientras más alto va a ser mejor, o sea, no tanto diámetro, sino más bien, eh, menos diámetro y más altura, para, eh, poder, eh, separarnos, ¿cierto?, que se vea de mejor manera la separación de la, del agua y el aceite, ¿no? Entonces, eh, si más o menos tienes puesto dentro de, de la, de la olla un medio litro de agua, o un litro de agua, pues más o menos debes considerar este mismo volumen para recibir esa cantidad de líquido acá, ¿de acuerdo? Y calcula que, eh, si le pusiste, qué sé yo, eh, un kilo o dos kilos de hojas rotas de eucalipto, eh, pues, por cada kilo obtendrás, eh, sobre los ocho centímetros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Eh, eh, y eso es básicamente, mis, mis queridos amigos y amigas, eh, pues, poder fabricarnos una, un equipito de aceites esenciales de la casa, ¿de acuerdo? Lo más importante, lo más interesante es esta parte de aquí, ¿no es cierto?, del, del, del famoso condensador, ¿sí? Entonces, está aquí el puesto en video sobre terpenos, aquí está puesto este de cómo hacer el destirador, de todo lo que me he pasado viendo, o sea, no, tampoco les quiero engañar y decir que me he pasado horas enteras en el YouTube buscando, sino, pues, eh, de lo que he visto en, 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 en los últimos tres días de esto, pues, eh, me parece que esta es una, la cosa más potable, eh, con la cual se puede hacer esto en la casa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eh, hay que decir, eh, varias cosas en esta parte. Primero, eh, no estás 100% obligado a hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, si tú ves que, eh, puedes tener a mano los materiales, excelente, pues, lánzate a la, a la, a la idea de hacer, eh, de experimentar, de tratar de construir el destilador de vapor en la casa, ¿de acuerdo? Bueno, si es que tú ves que están los materiales ahí como, como bastante exequibles. Dos, eh, no estoy diciendo de que vayas a comprar estas cosas, ¿sí? No quiero que gastes dinero al respecto de esto, ¿no es cierto? Eh, ahora el dinero es la cosa más escasa que hay. Entonces, si es que ya ves que tienes cerca de casa, ¿no es cierto? A la mano los materiales, lánzate a hacer la experiencia, ¿de acuerdo? Eh, pero si ves que no tienes absolutamente nada y que dices, chuta, pero ¿esto cómo? ¿Cómo? Si nunca, entonces, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? No estás, o sea, no estás, eh, la idea no es que, eh, lo hagas. Sería ideal de que, pues, uno o dos del curso podrían hacerlo y yo qué sé, ¿de acuerdo? Y, pues, eh, compartir los videos, las fotos con los otros compañeros, perfecto, ¿de acuerdo? No estoy diciendo de que gastes dinero en esto, no, no es necesario de que gastes dinero en esto, no estoy diciendo para nada eso, no es mi intención hacerte gastar a ti y a tus padres dinero en una, en una experiencia que, pues, eh, si bien podría ser interesante desde el punto de vista educativo de que te hagas tu propio destilador, ¿no es cierto? Pues, capaz que es un gasto que no, no, no estaba ni siquiera planificado en la casa y con lo difícil que está ahora la situación económica, pues, eh, pues, no, no, no hay que hacerlo para nada, ¿de acuerdo? Eso es algo, eso es algo que, que lo quiero dejar claro, ¿no es cierto? Se propone la experiencia, ¿no es cierto? Si es que ves tú que buenamente tienes esas, esos recursos ahí en la casa a la mano, ¿no es cierto? Que no te va a involucrar un gasto de dinero excesivo, ¿no es cierto? Pues, lánzate a la aventura. Si, eh, si ves de que está complicado, de que en casa no tienes, de que te tendría, de que te tocaría, pues, empezar a salir y buscar y por aquí, ni sé qué, ni sé, ¿de cuánto? Pues, eh, no, ya no, ya, 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 ya pierde sentido la experiencia, ¿no es cierto? Ya pierde sentido la experiencia. Lo importante es que ya te digo, eh, primero mires, primero mires alrededor, lo veas hoy día, lo veas mañana, eh, le des una vuelta, dices, a ver, materiales que puede encontrar, mmm, no sé, no hay, no encuentro, bueno, entonces no pasa nada, no te estreses, no es algo obligatorio, ¿de acuerdo? Pero si tú ya te das la vuelta en la casa, le piensas del día de hoy, le piensas del día de mañana, y ves de que podrías encontrar, dices, capaz que tu abuelo tiene algo que te podría servir, alguien ya no utiliza una olla de presión, eh, pues, eh, ya está. Incluso, eh, incluso, fíjate, eh, te puedo dar la, te puedo dar la sugerencia viendo este video mismo de este caballero, ¿no es cierto?, de que si ves que termina armando acá una tina con agua, ¿no es cierto?, bien no puedes, eh, bien la sugerencia sería, eh, eh, que este serpentín no esté metido dentro de este tubo, sino de que tranquilamente esté metido en la tina, en la tina de agua, es decir, conectas la olla de presión, ¿no es cierto?, al serpentín que te lograrás conseguir, y este le, 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 le logras que se mantenga sumergido dentro de una tina de agua, y ya está, no hace falta hacerte toda esta parte de aquí, sino lo más importante es el, es el, es este serpentín que te da vuelta, ¿sí?, porque bien podrías obviar este paso de aquí, ¿de acuerdo?, y coger y ponerle el serpentín directamente aquí en la tina de agua, ¿de acuerdo?, que está lleno de agua alrededor, entonces sale el vapor de la olla caliente, pasa por tu serpentín, ¿verdad?, y va a salir, ¿de acuerdo?, la ventaja de esto es que la salida, eh, se lo vemos acá adelante, déjame ver, la ventaja de esta cosa, ¿no es cierto?, ¿dónde está donde? Ay, de, de, mira, de tenerlo aquí a la, a este, como metido dentro del tubo, es que la salida de el producto enfriado va a ser directo, en cambio, si es que la tuvieras a este serpentín de cobre metido dentro de la tina, ¿verdad?, hasta que salga el líquido, ¿no es cierto?, del serpentín, fíjate que si va a estar metido adentro, la manguera de salida tiene que subir para rebasar la, la, el, el filo de la, de la tina de agua, entonces ahí como que se va a demorar un poquitín, ¿de acuerdo?, se va a demorar un poquitito, la ventaja de esto es que ya la salida es directa, ¿no?, pero son ideas, son ideas que se, que, 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 que salen de esta parte de acá, ¿de acuerdo?, y vuelvo a repetir, no estás obligado a hacerlo, una, dos, no quiero que gastes dinero de forma innecesaria construyendo el destilador de aceites esenciales, porque, pues el dinero es escaso, nadie sabe absolutamente de nadie cómo están las cosas, entonces si tú ves de que es un proyecto que se te, se te complica, es un gasto infructuoso de dinero, dices, no, chuta, este dinero, ah, lo tenía, ah, destilado para otro, simplemente, ¿no?, y ese dinero, pues, no lo hagas, y no pasa absolutamente nada, pero si ves de que tienes la, la, la facilidad, no, o sea, te dices, mira qué interesante, podría yo armarme esto sin problema, eh, tengo un, 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 una olla vieja en la casa, ah, cierto, se tuvo el cobre bien a casa de uno de los, de los tíos, de los abuelos, yo qué sé, ¿sí?, y ves que, que te lo puedes gestionar con un gasto mínimo o ninguno de dinero, sino más bien tu tiempo, pues bien, adelante, lánzate, lánzate a la aventura, ¿de acuerdo?, y eso es, eso es lo que les, les quería proponer el día de hoy, chicos, con lo cual, ya con esta tercera sesión, ¿verdad?, podríamos darle por finalizado a esta parte de los terpenos, que la verdad no, eh, eh, con lo que tenemos en casa, pues, no, no tenemos más, mayor cosa que hacer, revisemos nuevamente el sílabo para ver que no se nos escape, que no se nos escape nada, ¿verdad?, estar dentro de, dentro de todo esto que queremos, sílabo de la orgánica 3, estamos aquí, para ver qué es lo que tenemos que ver en la tercera, en esta tercera unidad, de acuerdo al sílabo, uy, este no es, ah, sí, este es, este es el sílabo, ya, entonces vamos a ver, unidad tercera, unidad segunda los polímeros, y aquí la unidad tercera, ¿verdad?, estructura, está, hemos hablado, no es cierto, en, eh, monos, esqui, di, tri, tetra, terpenos, pues, básicamente, todos son las estructuras que le hemos hablado, y esto ya se nos termina ahí, fíjate, ya se nos termina ahí, ah, hablamos también de lo que es biosíntesis de terpenos, cuando habíamos dicho que se deben juntar con esos guiones fosfato y que solo den, es como una polimerización cabeza a cola para ir uniendo las unidades del isopreno pues yo pienso que lo hemos hablado absolutamente todo, no está considerado como ustedes ven dentro de esto, la parte del laboratorio de lo que son los terpenos, recuerdo ayer que hablé con un y me decía, pues mira tú Pablo a veces que te encuentras algo que ellos puedan hacer en la casa, no es cierto, para tratar de replicar la experiencia, igual quedó útil en enviarme las guías de práctica de la práctica 4 y 5, no es cierto, le comenté también de que pues habíamos hecho este acuerdo con ustedes, de no empezar a copiar los datos de los otros, no es cierto, sino centrarnos en lo que son discusiones, conclusiones y el cuestionario que aparece en cada una de las guías y dijo, sí, perfecto, está bien, como él es el coordinador de la materia y se ve, tienes tú la libertad de hacerlo, y digo, sí, es un acuerdo que llegamos con los, con mis estudiantes y ya está, no es cierto, entonces todo lo cual ya te digo, pues fíjate, de las dos horas teóricas de aprendizaje de esta tercera unidad pues seis son prácticas de laboratorio tres son presenciales, le hemos dado seis horas presenciales a esto no es cierto, entonces estamos dentro de lo de lo que de lo que, de lo que queremos pensaría yo que con esto ya le podríamos dar por cerrada a esta tercera unidad ¿verdad? y pues veamos que, veamos que tal va o sea les digo, denle, denle una vuelta ¿no es cierto? denle una vuelta no tomen la decisión hoy día piénsenlo para mañana o para el jueves mañana es jueves para el viernes, para el sábado o domingo dejen pasar el día lunes que es lo que damos la prueba ¿verdad? el 31 sí, lunes 31 damos la lección de polímeros estudien tranquilamente para la lección de polímeros de la próxima semana y ya está y ahí le da una vuelta y dices, ¿será que cómo hacer esto? déjeme preguntar ver vuelvo a repetir no están obligados de hacerlo uno dos no quiero que gasten dinero en esto ¿no es cierto? si es que ustedes ven que pueden gestionarse las cosas a prácticamente coste cero háganlo ¿de acuerdo? si no, no pasa absolutamente nada y me cuentan el próximo martes es decir, ya te digo de aquí nos veríamos el día el día a ver, primero tenemos mañana ya la primera la primera sesión de recuperación ¿verdad? tenemos mañana sí sí empezando el 27 es decir, mañana mañana a las 3 tenemos ya la primera clase de recuperación de la química orgánica genial no me dicen nada mañana si no se siguen preparando para la para su para su su prueba ¿de acuerdo? hacemos clase podemos empezar ya tranquilamente la cuarta unidad el día el día de mañana estudien para su prueba el viernes, sábado, domingo dan la prueba lunes y el día martes me cuentan ¿sí? y el día martes me cuentan y se sabe qué, profe yo creo que será más fácil que me cuenten quién quiere hacer o quién ve que puede hacer ¿de acuerdo? y así seguimos y así seguimos normalmente dime Jefferson Daniel te escucho Doc, una pregunta acerca de la prueba ¿cómo va a ser? ¿cómo ha estado haciendo? ¿o vamos a tener otra mecánica? yo creo que como como ha estado haciendo o sea en en la manera de que hicimos antes no hemos hecho prueba de esto sino hicimos prueba de la primera unidad ¿no es cierto? un cuestionario un cuestionario de así como dice lección 1 de colorante es una lección que diga lección 2 de lección 2 de polímeros pero así mismo con varios intentos sí, sí tal cual con varios intentos exactamente podría ponerle 1 o 2 porque el problema que tuve yo es que se me reinició el computador y me dio intentos con CER ¿por? ¿o cómo podríamos hacer eso? a ver la idea de darles varios intentos ¿no es cierto? es tratar de minimizar el problema de que se les puede dar justamente eso ¿no? de que se les cuelga la compu se les cae el internet y ese tipo de cosas entonces la recomendación es si sabes que la prueba se abre a las 9 ¿verdad? pues no te conectes exactamente a las 9 todos que se conectan a las 9 porque es ahí donde primero pueden venir problemas podría ser ¿no es cierto? de que el sistema empiece a toser 2 date un tiempo la prueba empieza a las 9 nunca les abro yo las pruebas exactamente a las 2 horas recordarán ustedes lo que hago es abrirles por un espacio de 4 5 6 horas en el día ¿no es cierto? para darles justamente esa oportunidad de que te conectes a distintas horas todos para que no se colapse el sistema 1 2 si ya das un intento ¿verdad? y le pones enviar al intento porque siempre le configuro yo de esa manera de que tengas que aplastar el botón de envío para que no se envíe automáticamente pues espera un poco ¿no es cierto? espera un poco reflexiona mira las capturas de pantalla que has tomado de las preguntas revísalas y dice a ver esto me preguntó veamos te das una vuelta revisa un poco la materia ¿no es cierto? y te vuelves a conectar a veces no es una buena idea y bueno lo pienso para mí posiblemente ustedes tienen otro criterio ¿no es cierto? dar un intento enseguida de otro si no siempre es bueno dar un intento uno va viendo las preguntas que le salieron dice a ver revisemos otra vez estas preguntas intercambios de información etcétera ¿no? y después dar el intento eso y de ahí básicamente las preguntas que se les ha hecho ¿no? opción múltiple verdadero y falso pensaba incluir verdadero y falso también o estas preguntas de relación en la columna 1 con la columna 2 ese tipo de cosas ¿no? entonces veo que Eric Brian Ortega tiene también la manito levantada Inge y no podría ser mejor de ocupar o sea usar la que nos vaya mejor la prueba que nos vaya mejor porque realmente a mí la vez pasada se me colpó en una y en la otra ya puede estar mejor y eso daña el promedio ya a ver en esa parte todavía yo cambio de parecer yo pienso que todo de que todo intento tiene su su validez incluso se va viendo de que los primeros intentos tardan más que los segundos y los terceros ¿sí? entonces sí porque no eres la primera persona que me lo sugiere lo he estado pensando y digo ¿qué tal si solo se quedan con la más alta nota? o sea dan tres intentos y solo la la nota más alta es con la que se quedan la verdad todavía no cambio de parecer yo creo que cada intento tiene su tiene su su mérito ¿no? y tiene y tiene su 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 valía también recuerden de que no luchen por las notas o sea si bien las notas es lo que te acredita las materias luchen porque se sientan ustedes convencidos de que saben y y de que saben por ustedes y no por las todas las ayudas que puedan tener eso es lo más valioso ¿no es cierto? o sea que tú te sientas capaz de de resolver una prueba de de química orgánica o de cualquier materia sin tanta ayuda externa ¿no es cierto? sin sin tanta ayuda externa eso 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 es lo más importante de esto ¿de acuerdo? las notas ya saldrán después esto es un componente nada más lo que son las pruebas esto cae dentro del trabajo individual etcétera ¿no? entonces ya te digo todavía no no cambio de parecer de darles o sea además de los tres intentos y tomarles el promedio de las notas todavía no cambio de parecer porque lo veo bastante equilibrado eso ¿sí? luego tengo a Jefferson Daniel otra vez Jefferson Sí Doc pongamos un caso imagínese que yo ya doy la primera opción y en la primera me fue bien y saqué 20 ¿será posible de que ya deje de dar la segunda y la tercera y me conserve el 20 o me bajaría? Sí, sí correcto o sea los tres intentos no están obligatorios de ser realizados es decir están ahí o sea tú das la primera y dices no, oye me fue bastante bien en esta y ya está no tienes por qué dar el segundo y el tercero así es Eliana Elizabeth Uliauri Tienes una pregunta esta prueba también va va a ir lo que hicimos en la wiki o sea vamos a correcto sí, sí correcto también va lo que hicieron en la wiki por supuesto o sea que la prueba va del del folleto de lo que hemos visto en clase y también de la wiki esas tres cosas correcto ya gracias bien que me lo dices porque ya debería colocarles que los wikis no tengan restricciones ¿verdad? de que ya puedan verlo todos ustedes puedan ver el wiki wiki de todos ¿verdad? mira aquí ya le elimino esto no hay ninguna restricción entonces ya todos podrían ver el wiki del grupo 1 mira y así ya voy quitando esta restricción a tal forma de que pues ya todos puedan ver los wikis de todos y todos puedan acceder a los wikis de todos ¿no? bien gracias por la pregunta porque me hace me hace mejorar esto ¿no? y ya pues claro cuando ya vamos a la prueba entonces ya podemos hablar de esto bien más preguntas por favor chicos mientras yo voy haciendo esto ¿no? entonces también va a obtener información de los wikis de lo que hemos consultado y de todo polímeros para la prueba correctísimo es todo es todo el material que hemos hablado ¿no? o sea además de la presentación además del 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 scriptum del doctor Stahl todo lo que han escrito en los wikis es por eso que o sea este trabajo no puede no es no estaba pensado este trabajo para que se diviertan ustedes ¿no? sino pues para que también les sirva la información tengo una pregunta según lo que la entendí si si no podemos si no ponemos enviar el intento este no nos cuenta eh si no pones enviar el intento no te cuenta no lo sé ahí sí sabes que no lo sé es que ahí sí ahí sí ya les tocaría prueba y error es decir yo creo que unas compañeras tuvieron ese inconveniente el anterior que se les iba el internet y cuando ya volvía ya se les cerraba el intento y ya se quedaban solo digamos solo una respondida y la demás en blanco entiendo 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 la verdad ya te digo no sé qué decirte no sé qué decirte si es que si no pones enviar el intento no cuenta no lo sé ahí sí no lo sé no sabría qué decirte entonces claro como le decía Jefferson justamente esa es la idea que yo tengo cuando les doy varios intentos es decir yo entiendo de que el internet se corta que el internet es pésimo es súper malo no es estable el internet se corta entonces ya si es que te pasó eso no es cierto pues para eso está otro intento no es cierto para que en el segundo intento no se te corte o no se te cuelgue y si es que vuelve a suceder pues fíjate que ya son cosas de que no ni tú ni yo podemos controlar o sea yo como profesor quisiera de que no te pase eso o sea de que puedas dar tu prueba de forma tranquila de que no te veas perjudicado por absolutamente nada yo quisiera eso tú también lo quisieras pero en los eventos de que suelen pasar ¿verdad? pues es por eso de que se trata de dar los intentos por eso es lo que doy los intentos para tratar de minimizar si bien no es al 100% pero para tratar de minimizar esos efectos de la de la conectividad y si es que no pones enviar no se te cuenta tampoco sé qué decirte porque esa es una parte de esas pruebas que yo nunca he vivido ¿sí? y en las que he vivido hace ya varios tiempo atrás pues yo tenía que poner enviar para que eso cuente ¿de acuerdo? bien Daniel Estefanía veo que tienes la manito levantada sí Doc buenos días buenos días lo que sucede referente a las pruebas es que por ejemplo al momento de hacer promedios creo que es lo que nosotros queremos mencionarle porque por ejemplo ya doy la primer intento y me sale bueno saco y en el siguiente va se suele ir a internet y ese intento ya cuenta como cero entonces vuelvo a hacer el tercer intento y otro cero después se hace promedio entre las tres notas y prácticamente tendría una prueba de seis correcto pero entonces es que es ahí lo que yo les decía antes si ya tú das un primer intento y sabes que te fue bien ¿para qué das los otros dos? si te estás si te estás arriesgando a que se te cuelgue el internet a que se caiga el sistema sacar baja nota y ya echarte a perder la buena nota que sacaste antes no sé si me explico o sea los tres intentos no son obligatorios no es que siempre tienes que dar los tres no no de eso o sea si tú si abres ya la prueba y dices a ver ahorita no está conectada mucha gente la prueba se abría a las nueve dejemos que los apurados se conecten a las nueve yo me conecto a las diez me conecto a las once sé que el profesor abre la prueba por varias horas ¿no es cierto? estoy chequeando eso y dice ah ya perfecto se abrió de nueve a tres de la tarde bueno entonces me conectaré a las dos ¿no es cierto? o a las diez o a las once donde poca gente en mi casa usa el internet ¿no es cierto? es hora de poco tráfico y haces tu prueba tranquilamente ¿verdad? dices ah mira me fue bien siento que me fue bien ¿no es cierto? con todo lo que he estudiado más todo lo que he leído más etcétera me fue bien ya está no des tres de intentos ¿por qué dan tres de intentos? si podrían dar solo uno y bien dado ¿sí? los tres de intentos están justamente para esos casos en los cuales tú dices a ver chévere ¿no es cierto? estoy dante y pum se cortó el internet o pum se fue la luz miércoles no puede ser uy que iras bueno esperar a que regrese la luz buscar otra conectividad y esas cosas ¿no? eso es eso es lo que les quiero lo que yo les quiero decir Jordi, Dayana Lascano eh Docs sería posible que nos nos salga en ese momento la nota para ver cuántos sacamos en el primer intento o en el segundo y ver si es que hacemos los otros intentos o no sabes que en esa parte yo también lo estaba pensando ¿no es cierto? y digo esto es más o menos como una prueba de las que das en papel cuando das las pruebas en papel das la prueba en papel me entregas la prueba tengo yo que tomarme un tiempo para poder revisarla y después de un tiempo sabes tú sabes tú la nota ¿no? lo que podría hacer es configurar el sistema para que solo les diga los puntos los puntos más no cuáles cuáles respuestas estuvieron correctas y cuáles no aunque creo que esto de las respuestas correctas y cuáles no les sale por defecto eso no estoy seguro la verdad pero sí o sea tu observación es válida ya te digo pensaba así de que no les diga ni los puntos ni nada sino solo cuando está cerrado el cuestionario les diga cuánto sacaron ¿verdad? sí pero sí yo creo que se podría mostrar solo los puntos después de cada intento ¿no es cierto? y ya sin saber qué respuesta está buena qué respuesta está mala eso sí se podría hacer me lo anoto aquí me lo escribo aquí para para no olvidar ¿no es cierto? aquí voy a poner mostrar puntos mostrar puntos y no correctas e incorrectas correctas e incorrectas o diganme ustedes como ustedes son los que están en el otro lado esto yo no lo sé cuando respondes una pregunta y él te dice en ese instante si está bien o mal no o sea no les dice si está bien o está mal y tampoco les dice cuántos puntos sacaron doc buenos días si se puede saber la nota y no podemos acceder a la revisión de la prueba en tal en sí como usted dice si hay cómo configurarla de esa manera o sea que solamente nos arroje la nota pero no podamos ver qué pregunta hemos contestado bien ni cuál hemos contestado mal eso sí se puede configurar eso es lo que estoy diciendo eso sí justo gracias gracias por reafirmar mis palabras sí se puede configurar que solo salgan los puntos y que no salga si está bien o mal correcto eso es verdad pero les pregunto ustedes conocen las pruebas que les sale o simplemente responden y ya está no les sale si está bueno o está malo por defecto no eso eso no no se puede saber al final al final se sabe con la nota o si que se permite la revisión pero la revisión se permite generalmente después de ya cerrada la prueba correcto ya eso sí estamos de acuerdo en eso entonces bien cómo les va con esto ya ya hicieron la auto-evaluación y la evaluación de sus compañeros del taller que ya están asignados fíjate presencia habría hoy eso doctor entonces desde hoy va a calificar plazo de presentación así es así desde hoy día 26 a las 9 abierto para evaluación hoy 26 no pues ya está abierto a las 9 se habría fíjate ya pasamos a la fase de la evaluación ya está ya está entregado sí lo podemos continuar aquí y ya están entrando ahora a la fase de evaluación de acuerdo bien más preguntas o ya podremos ya podemos darle por finalizado al día de hoy veamos ya les digo tomen esto de los aceites licenciales con toda la magnitud del caso si ven que lo pueden hacer en casa bien excelente les felicito Eric Brian le escucho buenos días yo quería comentarle que el el tubo de cobre ese se le puede sacar a un a un refrigerador viejo ahí tiene repíteme por favor es que no no escuché no escuché que un tubo el tubo de cobre digo ese para el para lo de terpenos se le puede sacar a un refrigerador viejo esos traen tubos ah si de la parte posterior no es cierto de los si si se puede hacer claro correcto y ya viene con la formita no es cierto como de churito si o sea por eso les digo échenle échenle cabeza vean lo que tienen alrededor no tomen la decisión hoy día piénsenlo hoy mañana pasado sábado domingo y vean a ver si es que lo pueden gestionar ya les digo sin gastar dinero eso es lo muy muy importante de que sin gastar dinero y sin entrar en movilizaciones muy grandes no de salir de la casa y ese por ahí o sea estarse exponiendo tampoco no sino con lo que tengas de tu alrededor con algo que puedas gestionar capaz que por ahí un tío un primo un subido un abuelo tiene algo que te puede dar una mano genial de acuerdo Jody Dayana Lascano Monteros y que otra cosita por ejemplo en mi prueba la anterior vez no salió el tiempo y no sabía cuánto tiempo me quedaba para hacer las preguntas no sé si eso también nos podría poner así es que fíjate que el tiempo yo creo que ya lo hablamos contigo en la anterior prueba el reloj el timer sale por defecto en todas las pruebas entonces es que a mí ya es que te digo en eso yo no puedo hacer nada porque no yo como profesor no tengo la opción de decir que salgo no salga el tiempo o sea el tiempo siempre sale así que ya te digo en eso si yo tuviera la opción de activar o no activar el tiempo bueno para decir que mala gente el profe no lo puso pero es algo que yo cuando configuro los cuestionarios es algo que no que no que no está o sea es una opción que viene por defecto bien tengo más preguntas Melani Pamela Cruz Doc buenos días disculpe nos podría ayudar subiendo todas las clases que faltan por favor para la prueba que clase nos falta subir o sea faltaba la de biopolímeros ah si el compendio el compendio de biopolímeros si 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 eso es verdad eso es verdad si que más faltaba a ver aquí que presentaciones están subidas presentaciones vamos a ver si falta la de biopolímeros y la de colorantes no les he subido la presentación de colorantes bueno eso ya pasó también eso ya pasó o sea ya ya llegamos hasta la prueba de eso si es verdad tengo que arreglarles las diapos bueno que es un o sea tengo que sacar de una y poner en otra si lo voy a hacer hoy día lo voy a hacer hoy día y ya se los se los subo para que lo tengan también y otra vez de la prueba de la prueba si es que tuviésemos igual un problema técnico del aula virtual como sucedió en el anterior prueba porque a mí se me reinició y me dijo que ya no puedo continuar realizando la prueba y me mando como cero lo único que podríamos hacer frente a eso no es cierto es anular el intento y eso yo lo y eso yo lo puedo ver aquí en el en el cómo es esto en el resultado que me da de la prueba y que diga cómo es esto que no se guardó no se finalizó o el intento no se cerró que son las cosas que suelen que suelen pasar pero por eso traten de minimizar también cómo es esto la posibilidad de que se les dañe el la parte técnica si no se conecten todos al mismo rato una dos no tengas abierto muchas ventanas de tu navegador o sea solo tenga abierta la prueba no sé qué más decirte o sea tratar de minimizar eso porque de ahí que se te vaya la luz no puedes controlarlo que el internet se caiga no puedes controlarlo pero que la computadora no te funcione bien es algo que sí podrías controlar pues teniendo en algo de voz actualizada o formateada yo que sé limpia tu computadora no utilices la misma compu para jugar y para estudiar o sea se me ocurren cosas ¿no es cierto? pero de ahí si es que tienes un problema técnico ya pues eso versus la prueba no es culpa ¿no? porque igual podrías tener el problema técnico ahora y veo que aquí no lo tienen ¿no es cierto? será porque solo estamos utilizando Teams será es distinto cuando aparezcan o sea como cuando aparecen los problemas y cuando hacen solo Moodle eso vi una manita también levantada por ahí pero ya la creo que ya la bajó o se me perdió de aquí de la de la no ya está bien ¿qué más? pues yo creo que ya lo tenemos entonces chicos les voy a preparar las presentaciones de biopolímeros y pues ya está nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde ¿no? mañana jueves jueves sí jueves 27 jueves 27 3 de la tarde ajá 27 mañana es 27 o es 26 jueves 26 sí nos vemos mañana a las 3 con los que puedan estar ¿no? Jennifer Natalie Guerrero bueno si tengo un problema no sé si sea solo a mí en la página en la que tengo que evaluar mi trabajo y el de mis compañeros que la pantalla está como que muy grande no me deja visualizar más opciones que no se cumple con el mínimo establecido no hay respuesta las demás opciones no me permite como que la pantalla se corta la página se corta ¿me puedes compartir la pantalla por favor Jennifer para ver ok déjeme déjeme compartir a ver ya ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes a mientras Natalie nos comparte la pantalla le doy la palabra a Jorge Ignacio buenos días Doc si era lo mismo de Jenny que no se visualiza todo ya a ver se visualizan dos preguntas compartanme la pantalla por favor para ver ya Jennifer ya tiene la no sé si lo puedo compartir ahorita ok a ver que Jennifer lo haga primero lo cierto si ella no si ella no lo logra pues te doy el paso a ti no sé si esté compartiendo hay que colocar compartir escritorio no compartir ventana dejo de compartir la mía no que comparte mi compañero si no tienes ya la posibilidad de compartir también ok y si te vas para la derecha no hay como irse para la derecha solo te permite irte para abajo una consulta en esa parte ¿cuántas opciones son para evaluar? porque yo le reduje el zoom y me salieron cuatro opciones pero ya no puedo rebajarle más el zoom son cuatro opciones exactamente ahí están las cuatro opciones ahí están las cuatro opciones justamente pero qué raro que se muestre esto así tan feo ¿no? se supone que debería estar más bonito si doy igual en el zoom no se logra visualizar muy bien las evaluaciones un ratito o sea no dejes de compartir pantalla Jorge déjame ver si es que puedo modificar la rúbrica déjame ver para ver si es que podemos si puedo hacerlo y en la forma de presentación no es cierto para que puedan para que puedan verlo editar el formato de evaluación ya vamos a ver vamos a ver si es que esto podemos podemos hacerlo expandir ya son cuatro criterios ya ¿dónde está? así capaz vamos a ver por favor he hecho un cambio Jorge puede salir y volver a entrar Jorge Ignacio ahí como que está mejor ¿no? fíjate sí ahí está ahí está mejor por lo que veo ahí están los ahí están las cuatro posibles ¿no es cierto? formas de evaluación para cada uno de los ya entonces ahora aprovechanos cierto lo que ve lo que está viendo Jorge Ignacio ahora fíjense que después de calificarle al compañero hay algo que pone en retroalimentación global ¿verdad? entonces en la retroalimentación global usted le va a explicar al compañero el porqué de la nota ¿sí? y esto es obligatorio por eso les pone ese puntito como rojo ahí entonces tú le calificas a tu compañero ¿no es cierto? tanto 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 y le vas a dar unas palabras a tu compañero decir mira te he puesto esto porque pues esto por aquello o sabes que el trabajo que hiciste estuvo muy bien y etcétera ¿sí? ya está cambiado el formato gracias chicos por 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 avisarme que no se veía bien el perfecto ya está hecho está solucionado y pues usted pone criterio 1 sobre la historia de Nayo le califica así luego criterio 2 ahí tiene los tres puntitos luego el criterio 3 el criterio 4 y al final dice retroalimentación para el autor le escribes tú a tu compañero pues el porqué de lo que le has calificado de esa forma si quieres le dejas palabras para que mejore o le dejas palabras de felicitación sobre su trabajo ¿vale? bien algo más yo creo que ya está muy bien chicos eh doc disculpe una pregunta si en la primera pregunta decía que las medias de Nayo era el primer producto de comercialización pero en el video decía que el cepillo de diente fue el primer producto en comercializarse las fibras de nylon en las cerdas pero que las medias de nylon tuvieron más expansión en el mercado pero en la respuesta solo decían de las medias de nylon no te entiendo que me estás preguntando me estás me estás preguntando cuánto voy a ponerte en el trabajo no no o sea en la evaluación decía que las medias de nylon eran el primer producto de comercialización en la evaluación en las preguntas de evaluación más famosa claro pero no mencionaba nada de los cepillos de dientes ajá sí porque sigo sin entender la pregunta me estás diciendo de que la respuesta en la rúbrica no está bien eso es lo que voy diciendo yo entendí en el video que el primer producto fueron los cepillos de dientes utilizando cerdas de nylon pero que el producto que tuvo más acogida fueron las medias de nylon y la pregunta era del taller era cuál fue el primer producto en comercializarse con con las fibras de nylon yo le puse solo los cepillos de dientes ya entonces me estás diciendo de que vas a tener una baja nota porque tu respuesta no es la que está en la rúbrica sí ok es por eso que a ver vuelvo a repetir esto tiene tres instancias una auto evaluación dos tus compañeros te van a evaluar y tres yo te voy a calificar entonces cuando vea tu trabajo no es cierto pues miraré a ver qué dice y es por eso que en la rúbrica de evaluación dicen los criterios mínimos ojo mínimos o sea no es que debe estar exactamente lo de la rúbrica la rúbrica es del mínimo criterio o sea lo mínimo que debería estar lo más chiquitito que debería estar en sus trabajos de ahí todo lo que ustedes hayan considerado en su respuesta entonces y es por eso que les decía la rúbrica es lo mínimo lo mínimo lo mínimo es decir lo más bajito que debe haberlo cierto que es una línea de texto de acuerdo de ahí todo para arriba qué más y es por eso que al final está un recuadro que es retroalimentación para el autor entonces las personas que a las que tú califiques o la cuando te pongas tu nota de auto evaluación verdad pues ahí podrás colocar ahí tu retroalimentación dice la rúbrica está mal hecha yo puse esto y no está y listo eso es todo no sé si es que no sé si es que me explico sí doctor gracias bien más cosas más preguntas pues bueno ya estamos entonces chicos ya lo tenemos me despido me despido pues para que puedan calificar a sus compañeros seguir estudiando y pues listo vale que tengan un buen día nos vemos mañana miércoles tres de la tarde sí voy a a colocar de una vez ya en en el calendario no es cierto esta sesión recursiva de los miércoles a las tres de la tarde como ustedes saben todas las clases son grabadas y pues si no puedes estar mañana a las tres no pasa absolutamente nada pues ves la grabación y listo para de contar adiós chicos que tengan un buen día gracias doc igualmente que tengan un buen día adiós hasta luego hasta luego hasta luego no 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 Gracias.